Bésame en la boca con tus lágrimas de risa Bésame en la luna y tapa el sol con el pulgar Bésame en el espacio entre mi cuerpo y tu silueta Y al mar más profundo, bésale con tu humedad Bésame en el susurro que me hiciste en el oído Bésame en el recorrido de mis manos a tu altar Con agua bendita de tu puente Bésame en toda la frente Que me bautiza y me bendice Esa manera de besar Bésame en mis campos y mis flores Y tus gotitas de colores Bésame en la lluvia que resbala en la ventana Bésame en mi vida y mis cenizas Y me dirás que voy deprisa Bésame y deja con un grito que lo logre Bésame en el torrente de ilusiones Bésame en todas las pasiones Bésame en río hasta su desembocadura Ves a mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Ves a mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol Bésame en los ojos, aun dormido en la mañana Bésame en la piel con el caudal de tu estrechez Con agua bendita de tu puente, bésame toda la frente Que me bautice y me bendice, esa manera de besar Bésame en mis campos y mis flores, con tu gotita de colores Bésame en la lluvia que resbala en la ventana Bésame en mi vida y mis cenizas y me dirás que voy deprisa Bésame en todo, con un grito que no logre Bésame en torrente de ilusiones, bésame en todas las pasiones Bésame en río hasta su desembocadura Bésame en la lluvia que resbala en la ventana Bésame 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 en la ventana Gracias.